Hola, amigas, amigos, es un placer saludarles. Está en ACM Canal cincuenta y cuatro. El tema, pues, no es Ricardo Monreal propiamente, sino la jugada política que quizás la esperaba, o quizás no. Eugenio Martínez, uno de los aspirantes a algo bien, a ser candidato de Morena por el Estado de México, muy peleado hoy en día, pero ya definido con el caso de Delfina Gómez Álvarez, pues, esta jugada fue de dos bandas, o de tres. Le explico el por qué. Apenas el día de ayer se dio a conocer la información. El Estado de México es considerada la cuna del priismo, y es donde más rechazo tiene, según encuestas de periódicos convencionales, el financiero, la prensa escrita. Sin embargo, quedó resentido en ese proceso Eugenio Martínez, que es senador de la República, con licencia para participar en esos eventos. Entonces, el caso de Horacio Duarte no representó mayor problema. Él, en un, en sus redes sociales, en un video, dio a conocer el apoyo a Delfina Gómez, pero no era el caso de Eugenio Martínez. Hoy se da a conocer que muy probablemente Eugenio Martínez sea el próximo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Esto en un consenso, pues, bastante ágil, bastante pensado, porque Eugenio Martínez, el llamado jefe del grupo Texcoco, que así lo nombran, es también cercano a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal había propuesto a Alejandro Armenta, pero buena parte de la bancada, que ya no está con él, lo rechaza. Y propusieron a José Narro Céspedes, sí, el que dijo, bueno, aquí sigue ejerciéndose un presupuesto muy elevado y tenemos que entrar a la austeridad republicana. Senado rico con pueblo pobre no debe haber. En franca alusión, ¿quién ejerce todos esos recursos? Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, y ¿cuál es el tema? Ah, es que Eugenio Martínez, que habría sido el segundo en posicionamiento en el Estado de México y jefe del Grupo Texcoco, podría ser el próximo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y esto, pues obviamente acordado a los más altos niveles. Es una forma de atajar la actitud aspiracionista política de Ricardo Monreal. Y esto ya empezó a sonar, desde luego, como se esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque Eugenio Martínez está perfilado para hacer, para ocupar la presidencia de la mesa directiva del Senado. En la carrera para presidir la mesa directiva del Senado, están los morenistas Alejandro Armenta y José Narro. Ya está perfilado Eugenio Martínez, que podría buscar esa presidencia. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la presidencia de la mesa directiva tiene funciones específicas. Olga Sánchez Cordero, pues pasa a ser solamente una senadora más. Por cierto, muy a fin con la oposición. Las fuentes consultadas dicen que el senador Eugenio Martínez se perfila como otro aspirante a presidir la mesa directiva del Senado, y es que una vez que perdió la interna morenista para la candidatura del gobierno mexiquense, el legislador de Texcoco sostendrá reuniones con senadores de Morena para tratar de negociar algún acuerdo para ser el candidato de unidad. Y puede lograrlo, ¿eh? Está operando la Segop, y creo que leyeron el, la situación de Ricardo Monreal, que está como un franco opositor a la cuarta transformación. En este jueves, este jueves, la dirigencia nacional de Morena, bueno, ayer, dio a conocer que fue Delfina Gómez, secretaria de Educación, la elegida para ser la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México, y con ello, la eventual candidata a la gubernatura. Por lo pronto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoció que no hay, no hay un candidato de unidad para sustituir a Olga Sánchez Cordero, al frente de la mesa directiva del Senado, en el próximo periodo de ordinariosaciones, que inicia el uno de septiembre. En la carrera están los senadores Alejandro Romenta y José Narro, este último, quien en días pasados acusó guerra sucia para mermar sus aspiraciones a la mesa directiva de la Cámara Alta. Y Gino Martínez determinó que la maestra Delfina Gómez sea la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México. Acepto la decisión, no cuestionaré el método ni el mecanismo, porque así fue mi compromiso. Felicito a la maestra, le deseo éxito y agradezco a todas y todos los miles de simpatizantes que me apoyaron en estos años. Por su respaldo incondicional, gracias. Esto fue lo que dio a conocer Eugenio Martínez. Eugenio, senador de la República, dice que ya no podrá cumplir ese sueño. El fundador del grupo Texcoco afirmó que acepta la decisión del partido y le deseo suerte a a la maestra Delfina Gómez. Obviamente requerirá del trabajo de todos ellos para, bueno, del mismo Eugenio Martínez para entrar a la a la cámara, pues a la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Ha causado revuelo la designación de Delfina Gómez, no sé por qué, era una, casi era un hecho. La lista de los posibles candidatos estaba integrada por Delfina Gómez, Horacio Duarte, Eugenio Martínez, Fernando Vilchis, Xochitl Zagal e Hilda Ramírez Mota, pero Delfina Gómez estuvo a la cabeza en las preferencias. El día que determinó, pues esto ya es lo que determinó y dio a conocer el el senador, el senador de la República, Eugenio Martínez. Eugenio Martínez ya admitió la derrota ante Delfina Gómez, en las encuestas de Morena. No cuestiona el método, no cuestiona los resultados, porque ese fue su compromiso. Hombre de palabra, tendrá seguramente el apoyo de la bancada de Morena para evitar que Ricardo Monreal entregue la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Había pláticas con Damián Cepeda, que es amigo personal de Ricardo Monreal para hacerlo presidente de la mesa directiva. Estaba entre el PRI y el PAN. No iba a ser de Morena por un presunto desacuerdo entre los participantes. Entonces, Eugenio se coloca en esta posición porque puede entrar a una negociación directa con los senadores de Morena y evitar de una manera, pues le dan un lugar de mucho respeto en la Cámara de Senadores. Eso sería la lectura política. Y por otro lado, le paran los, le paran sus movimientos a Ricardo Monreal, que ya hablaba que no hay un candidato de unidad y esto puede, se va a determinar hasta el final. Mire, aquí está lo que dijo. Si ya hay una posibilidad de acuerdo al interior de la bancada para tener un candidato de unidad que compita por la mesa directiva. Sería esa mi primera pregunta. Si no hay también posibilidad de que se vuelva a presentar un dedazo del presidente y que ante la división interna en la bancada vuelva a imponer, como impuso a Olga Sánchez Cordero, pues a un tercero, digamos, en discordia. Esa sería de entrada mis dos preguntas, senador. No, no hay un candidato de unidad. Solo hay hasta este momento dos compañeros, el senador Armenta y el senador Narro. Y si se incorporan otros más, tienen el derecho de hacerlo. La idea es llevar a cabo un proceso democrático. En la bancada el día 31, temprano, ante el notario público. Y que los compañeros expresen lo que a sus derechos convenga. Esa es la idea. No ha cambiado nada en cuanto al propósito de elegir en urnas transparentes a quien va a representar a Morena y luego de ahí negociar con los grupos parlamentarios la incorporación de las vicepresidencias y las secretarías de acuerdo al peso de cada uno y hablar con ellos para que acepten nuestra propuesta como mayoría. ¿Cuenta usted con los votos suficientes, senador? Es decir, es mayoría simple, se entiende, pero pues digamos ante la división no pasaría que queden 30-30 de votos internamente y pues no se logre uno de unidad, como le digo. No, mi percepción es que obviamente ha cambiado el equilibrio de las fuerzas al interior de Morena. No soy de los que se aleja de la realidad y no podría decir que se tiene ni la totalidad ni la mayoría. Cada uno de mis compañeros senadores y senadoras es una voluntad política y no se sabrá hasta que se vote en las urnas frente a notario público. Así es de que no puedo asegurar ni garantizar nada. Senador, si se inscriben Gabriel e Ingenio también pueden competir. También, si se inscriben los dos también tendrán derecho a ser votados en el proceso interno. No hay ningún problema. Bueno, es que no debe haber ningún problema. El problema estaba en la situación que Ricardo Monreal perfilaba. Entregar la presidencia de la mesa directiva, que no es cosa poca y aparte. Fíjese nada más el juego político que traía Monreal. En alianza con el Movimiento Ciudadano y con el PAN especialmente, claro, con el PRI también. Pero el PRI pues ya es minoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados ni se diga. Bueno, la intención era llegar a un acuerdo entre ellos para votar por, no sé, Damián Cepeda, quizás Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, Lili Telles, porque eran sus perfiles favoritos de Ricardo Monreal. No es, no es José Narro Céspedes, porque Alejandro Armenta tampoco levantaba. Entonces, pues, el abanico político se mueve con la salida de la competencia política dentro de Morena y el senador Eugenio Martínez creo que es la jugada de tres bandas. Por una parte, a Eugenio lo mantienen y mantienen, pues, obviamente, el apoyo del grupo Texcoco de Morena. Por otro lado, le, pues, aplican su mayoría porque Morena tiene mayoría simple para nombrar al presidente de la mesa directiva. Y eso de que Monreal tenga treinta senadores y otros treinta no los tenga, pues, se me hace una exageración, pero bueno, son medios de comunicación que me imagino tienen su chayotito por allá en la Cámara de Senadores con Ricardo Monreal. Las preguntas, si usted se fija, son a modo, por eso las puse. Bueno, y la otra, pues, desactivar la fuerza que ha tomado el PRIAN con Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. La jugada de tres bandas habría sido o tuvo que haber sido platicada entre el presidente de la República para ver cómo está el Senado porque está muy alejado de la presidencia de la República y sobre todo Adán Augusto López, que con todo y que es un aspirante presidencial al que se le ha mencionado y que tiene buena cantidad de seguidores, igual que los otros, pues, con eso interviene, interviene directamente, por supuesto, el titular de TSEGOP, y usted dirá, ¿por qué Adán Augusto? Bueno, porque Adán Augusto es, en este caso, el enlace con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial y con la Fiscalía General de la República. Todo lo que tenga que ver con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores pasa por la Secretaría de Gobernación y esto tendría que ser consultado, por supuesto, con su jefe. ¿Quién es su jefe? Ah, pues, el presidente de la República. Entonces, la jugada de tres bandas, no, bueno, va a dejar calladito a Monreal. Igual puede seguir impulsando Alejandro Armenta, pero a Eugenio Martínez, que fue candidato junto con Delfina Gómez, la defensora de la cuarta transformación virtual candidata al gobierno del Estado de México, pues, hombre, de esa manera queda todo en paz. Digo todo en paz porque sí requieren todo el aparato de los tres contendientes principales. Horacio Duarte dijo, adelante. Eugenio Martínez estaba en sí o no. Finalmente, declina sí. Apoyo a la maestra. No cuestiona el método ni los resultados. Fue un compromiso. Eso, este, deja entrever, obvio, una lectura política en la que, bueno, tiene que ganar algo. Y algo importante para él en este caso sería presidir la mesa directiva en el siguiente periodo de sesiones, dos mil veintitrés. No le puedo, bueno, sí le pueden dar a la oposición la mesa directiva, pero sería un despropósito. Tienen la mayoría. Se elige por por mayoría simple. Por ejemplo, y esto es algo que poco se ha tocado. En la Cámara de Diputados se repartieron el PRI el dos mil veintidós, el PAN el dos mil veintitrés y Morena el dos mil veinticuatro. Pero ¿por qué fue esto? Por acuerdos en la Cámara de Diputados. Porque debió haber sido la mayoría la que se repartiera los tres años de la mesa directiva. Y dirá, no sirve de mucho, no, sí, pues es la que aplica el reglamento. Y tiene un peso jurídico especial. Incluso está atenta a lo que es, o debe estar atenta a lo que es el gasto en la Cámara de Senadores. Ya vea, doña Olga, ha cuestionado el presupuesto tan elevado, a pesar de los bajos salarios que tienen los senadores. Es un grupo solamente de allegados a Ricardo Monreal, los que tienen derecho a préstamos, a prestaciones, a gastos de seguros médicos. No, pues, es un senador ricachón Ricardo Monreal. Lo dejan así, ¡pum! Ahí donde le tienen que dar. A un lado, Richie, aunque estés ahí, ya no mandas. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.